¿Qué es la construcción de la construcción? ¿Qué señalan las condiciones? ¿Tiene que estar apartado a una buena distancia? Apartado, claro, como 500 metros, si no me equivoco, tiene que estar el grifo de un plantel. Y hay un asentamiento humano también atrás de eso, creo que está prohibido eso. Ahora, ya han reiniciado los trabajos, ¿no? Vemos que ya hay instalación eléctrica. Sí, pues, ¿por qué han dado una autorización si ya se había presentado un documento para que detengan esa obra? Porque ha estado un buen tiempo parado. Ahora veo que de nuevo están iniciando las obras. ¿Hace qué tiempo se inició la construcción de grifos? Ahora, último, hará una semana que han empezado, sí. Hará una semana, pues ha estado un buen tiempo ya parada la obra. Ahora, ¿ustedes vivos van a ir a la municipalidad? Sí, voy a coordinar con la directora a ver cómo podemos hacer para acercarnos y pedir apoyo a la autoridad. Claro, porque discriminarse este grifo va a significar un peligro total, ¿no? Y otra que no solamente fue el grifo, es los carros. O sea, mire, ¿cuántos carros van a ingresar ahí? Los alumnos a la hora que salen, entran a la escuela, se va a hacer acá un laberinto y puede haber un accidente. No solamente por ese riesgo de que el grifo pueda explotar o algo, también en los vehículos, los carros, los vecinos que están atrás del grifo. Entonces, todo eso tenemos que coordinar con el presidente de Guarangal a ver cómo se hace y coordinar con la directora. Ahora, también se va a averiguar cómo se ha obtenido la licencia de construcción, ¿no? Porque si no reúnen las condiciones, ¿cómo obtener esa construcción? Claro, también eso hay que ver eso también en el municipio, ver cómo es que tienen la autorización, pues. Porque el municipio tiene que dar la autorización a ellos. Hay que ver cómo es que ellos tienen sus documentos. Ahora, ¿ustedes no saben quién es el propietario de esta construcción? No, la verdad que no. No tengo enterado quién será el dueño. ¿Y cuando le dieron respuesta, qué figura en la respuesta? Que estaba en visto todavía, o sea, dejaron un tiempo así, pararon la obra nada más, no nos dieron respuesta nada ya. Solamente se paró la obra, pero no se quedó en nada todavía. ¿Los documentos no tenían nombre a quién iban dirigidos? La verdad que no sé, a veces el documento lo hizo la directora, no sé, pero sí sé que lo llevaron al municipio. ¿Y esto va a permitir que ustedes ya averigüen más allá? Claro, vamos a pedir apoyo a la autoridad y que todos los documentos sean legales para que nos informen a nosotros cómo se está permitiendo un tipo cerca de una constitución.